Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro. El fiscal general norteamericano acusó a Maduro y a la cúpula del chavismo, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Vladimir Padrino López, por narcoterrorismo. El gobierno estadounidense también prometió 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los hombres fuertes del chavismo. Los fiscales de Florida y Nueva York, donde se presentaron los cargos, aseguran que durante los últimos 20 años, desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el ejecutivo venezolano ha estado conspirando con las guerrillas Park para ingresar toneladas de cocaína en territorio estadounidense. La vicepresidenta Rosario Murillo comparó las cifras de mortalidad diaria por distintas causas a nivel mundial con las muertes por COVID-19. Murillo citó la cantidad de muertes por desnutrición, tabaquismo, alcoholismo, malaria, femicidios y homicidios. Esos son datos que debemos tener en mente porque como estamos también trabajando para que el mundo sea mejor, ahora vamos con la nota cotidiana del Ministerio de Salud. Enseguida, Murillo aseguró que todas las pruebas aplicadas para detectar el virus en Nicaragua han resultado negativas y dijo que se mantienen solo dos casos positivos en el país. En 199 países del mundo se registra hasta este 26 de marzo medio millón de contagios y más de 22.000 muertes por coronavirus. La pandemia ha obligado a 3.000 millones de personas a hacer cuarentena para evitar la propagación. Mientras el gobierno de Nicaragua se rehúsa a aplicar medidas de distanciamiento social como sí lo han hecho los países vecinos. El gobierno de Daniel Ortega y otros siete países pidieron a Naciones Unidas abogar para que les suspendan las sanciones económicas que les han impuesto otros estados. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, China, Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Venezuela expusieron que las sanciones dificultan atacar la pandemia del COVID-19 porque les impide el libre acceso al sistema financiero internacional. Estados Unidos y Canadá han sancionado a varios funcionarios y entidades del régimen Ortega Murillo por violaciones de derechos humanos y corrupción. La más reciente sanción fue aplicada a inicios de marzo a la Policía Nacional. Ocho expresidentes iberoamericanos urgieron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, ordenar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua la liberación de los presos políticos ante el riesgo del COVID-19 y denunciaron la falta de transparencia de estos países sobre la pandemia. Los exmandatarios de España, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Argentina, Ecuador, Colombia y Bolivia, reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, enviaron la carta a Almagro y a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a disfrutar de nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, en que publicamos reportajes e investigaciones de valor histórico y a la vez de relevancia actual. En nuestro más reciente episodio les presentamos la biografía de un grande de la cultura nicaragüense, el cantautor Otto de la Rocha.